hola muy buena gente bienvenidos a este tutorial en el que voy a enseñar cómo poner un atajo en windows para subir y bajar el volumen de esta forma ya no tendréis que salir de los juegos para ir a la barra de herramientas a manipular el control de volumen tendréis que venir aquí a subir y bajar el volumen lo podremos hacer pulsando simplemente la tecla windows que sería ésta o lo busco en una imagen un momento sería esta tecla más la fecha hacia arriba si bien también se podría hacer de una forma mucho más cómoda con la rueda del ratón para arriba y para abajo sin más dilaciones vamos a ir al programa que nos habilita estas funciones os dejaré el enlace de donde se descarga en la descripción del vídeo es simplemente la página oficial una página bastante limpia de publicidad ni historia rara ya tenemos abierta tenemos dos versiones una portable y una instalable y a su vez tenemos tres servidores de descarga aquí este parece ser parece ser de algún país del este por tipo de letra o de alfabeto no tenemos one drive y well drive voy a seleccionar well drive ya que estoy más familiarizado con este servidor y ya es simplemente descargar guardamos nuestra ubicación preferida y luego lo buscamos lo descomprimimos yo ya lo tengo descomprimido y tal bueno pues no lo voy a volver a instalar podéis instalarlo tranquilamente dando la siguiente siguiente ya que por lo menos cuando yo lo instale estaba libre de virus y del programa oculto una vez instalado pues se puede comprobar en la barra de herramientas en mi caso la tengo en el lateral derecho perdón lateral izquierdo en lugar de abajo aquí estaría el icono si hacemos doble clic con el botón izquierdo del ratón pues nos aparece que una serie de opciones las cuales no voy a explicar porque son muchísimas irá para un tutorial bastante extenso sí que os recomiendo ir a las opciones de lenguaje y poner el lenguaje español gracias a un salón andes y vicente fernández ahora si pulsamos la combinación de la tecla windows más la fecha hacia arriba podemos comprobar cómo sube el volumen o si pulsamos la fecha de abajo lo baja además con la fecha izquierda baja el brillo y con la flecha derecha lo subiría en un extra bastante interesante y bueno pues eso fue todo deseado una feliz navidad y que nos veamos pronto por ahí un saludo